Johnny Araya, El Poder de la Gente Gabriela Hidalgo de Moravia pregunta Soy una persona que presenta una discapacidad visual y sufro discriminación ¿Qué proyectos propone usted para que exista una verdadera inclusión laboral de las personas con discapacidad? Me parece muy importante generar accesibilidad a las personas con discapacidad en Costa Rica que rondan el 7% de la sociedad costarricense tienen alguna discapacidad Yo pienso que es urgente hacer cumplir la ley 7600 Esa ley requiere ser reglamentada para quitar las barreras físicas que le impiden a muchas personas con discapacidad desplazarse en ciudades, desplazarse en instituciones del Estado Pero me parece que el tema clave para las personas con discapacidad es el empleo Hay que garantizar acceso al empleo a las personas con discapacidad Y sugiero que el gobierno tome la iniciativa de abrir al menos un 5% de sus plazas para que sean llenadas por personas con discapacidad y que se promueva un porcentaje similar en la empresa privada donde se podrían generar incentivos para que la empresa privada también tuviera que contratar personas con discapacidad y así construir una sociedad más incluyente en todo sentido Creo que hay que darle acceso a la educación, a los programas de capacitación Hay que darle acceso a una vida digna a los adultos mayores de nuestro país Doña Laura, su turno Sí, comparto de manera casi personal la preocupación de Gabriela Yo tuve muchos problemas y serios problemas de vista Afortunadamente Gabriela pude tener acceso a buena salud y servicios médicos que hicieron posible que yo no perdiera la vista de ambos ojos Entonces lo primero es garantizar que todas esas personas puedan tener acceso a la salud Porque hay muchas dolencias que se pueden prevenir o que se puede mejorar la forma en que conllevan la vida a las personas con discapacidad Hay que seguir trabajando Estoy de acuerdo en que la ley 7600 hay que hacerla, ejecutar Hay mucho que se ha avanzado en el país El sector de transporte se está haciendo esfuerzos importantes por aplicarla Pero hay mucho más que hacer Yo le daría prioridad al tema de la educación, la educación especial Ahí tenemos que fortalecer y poner a una persona Que verdaderamente esté en la unidad de educación especial del MEP De cada uno de los colectivos más importantes de discapacidad Para que puedan entender cuál es la problemática y generar las acciones correctas Y en materia de empleo Gabriela, la buena noticia es que para muchos discapacitados El teletrabajo que yo impulsé desde el gobierno digital Va a ser una excelente opción Por esa vía el gobierno de la república y muchas empresas Van a poder comprometerse con la cuota necesaria Que requiere la población discapacitada del país Don Fernando Muchas gracias En esto todos vamos a estar de acuerdo El problema de las propuestas En el caso de la población con problemas de discapacidad en Costa Rica Es que siempre se habla, siempre se dice Pero no se ejecutan las cosas De nuevo, y esto para decirle doña Marcela No es que yo sea el más crítico de la administración del presidente Arias Es que yo redacté el programa de gobierno Y a mí me molesta mucho que todas esas cosas están aquí Y que no se han cumplido Dijimos que íbamos a poner una oficina en la casa presidencial Y don Oscar Arias lo sabe Una oficina en la casa presidencial Para impulsar precisamente esta ley Y para hacerla efectiva Para que se cumpliera Escogimos incluso El presidente lo escogió a una persona De altísimo nivel en este país Pero como tantas otras cosas No se hacen Porque el problema más grande De la política costarricense Es que se hacen promesas Se dice mucho cada cuatro años Pero después cuando se llega al gobierno No se cumplen las promesas que se hicieron Don Oscar Arias ha hecho muchas cosas Pero también en el campo De las personas con discapacidad Está en una gran deuda con Costa Rica Y está en una gran deuda Con el programa de gobierno Que le ofreció a los costarricenses Señores precandidatos Cada uno de ustedes Ha manejado temas de seguridad ciudadana Laura Chinchilla y Fernando Berrocal En el Ministerio de Seguridad Johnny Araya Desde la Alcaldía de San José Puntualmente Señale cada uno de ustedes Tres debilidades En la gestión de sus contrincantes Para detener la violencia Y el crimen en Costa Rica Doña Laura Le corresponde a usted La primera intervención La forma En que yo me he manejado En todos los puestos Que he tenido la oportunidad de ocupar Es procurando encontrar Las fortalezas De todo aquello que en su momento Se ha hecho Y tener también La madurez de reconocer Cuando las cosas Se han podido hacer bien Prefiero construir Sobre esos elementos en común Y no estar golpeando A los demás Recordando las cosas Que no se han dejado de hacer bien Ciertamente Preocupa Y yo espero que Don Johnny en su momento Explique Por qué Por ejemplo La tasa de homicidios En el Cantón de San José Entre el 2002 Y el 2006 Creció al doble Casi 60% Que el promedio del país En el 30% Y la situación Es similar Con respecto A la mayor parte De los delitos Sin embargo Costarricenses Ustedes Lo que quieren escuchar El día de hoy Es cómo Vamos a enfrentar Este problema Y nosotros Creemos Que lo fundamental Es aprender De las cosas Que en el pasado Se hicieron bien Y poder recuperarlas Y garantizar Que se mantengan El principal reto Que tenemos Es garantizar Castigo para el que delinque Es decir Enfrentar la impunidad Y por eso Presenté Las leyes Al Congreso Y le pido Encarecidamente A los diputados Que nos aprueben Esas leyes Ya tenemos La ley De víctimas Y testigos Pero necesitamos La ley Contra el crimen Organizado Vamos también A integrar Una fuerza de tarea Para sacar A los delincuentes Habituales De las calles Del país Vamos a crear Un zar antidrogas Pero a la par De la mano firme Tendremos La mano solidaria Que le tenderá Las oportunidades De educación Empleo Y recreación A los jóvenes Para que no cojan El camino De las drogas Y la violencia Gracias doña Laura Don Fernando Muchas gracias Bueno yo espero Que doña Laura Me conceda Que presentamos Porque lo hicimos Usted como ministro De justicia Por supuesto Y yo como ministro De seguridad pública Las leyes Las preparamos En una comisión El presidente De la corte suprema De justicia Don Luis Pablino Mora El presidente De la sala tercera El magistrado Arroyo El fiscal general Don Francisco Francisco Daranés Don Fernando Berrocal Como ministro De seguridad pública Y doña Laura Como ministra De justicia Fue un esfuerzo Conjunto Las presentamos Conjuntamente Es una de las cosas Doña Laura Que a mí No me ha gustado De su propaganda Yo creo que Hay que decir Las cosas Como son Ponerlas En su verdadera Perspectiva Es más Quiero decir De una vez por todas Que el que más Trabajó en esas leyes Fue Francisco Daranés A él Mi reconocimiento Porque él Es verdaderamente La persona Que más Estuvo detrás De esas leyes Y se los digo Yo con conocimiento De abogado Yo también Trabajé muy bien Con Don Johnny Debo decirlo A él como Alcalde De San José Yo como Ministro de seguridad Pública Hicimos muchas cosas En común Para combatir El crimen organizado En el gran área Metropolitana Gracias Don Fernando Don Johnny Yo no quiero Ocupar mi tiempo Contestándole A doña Laura Y sacando Gráficos Que no la evalúan Muy bien a ella Cuando fue ministra Pero me parece Que en este momento De lo que se trata Es de proponer Proponerle a los costalicenses Cómo se va a enfrentar El problema Que está afectando Más seriamente La calidad de vida En este país Yo creo que tenemos Que fortalecer Los cuerpos policiales Tenemos los mismos policías De hace 10 años La población creció En un 40% Hay que verdaderamente Profesionalizar Los policías Entrenarlos Equiparlos Pagarles mejor Pensionarlos A los 57 años Me parece Que se requiere Una política Para fortalecer Los cuerpos policiales Del país Para que mejoren La protección A la sociedad Creo en la policía municipal Me tocó hacer La primera policía municipal De Costa Rica Y me siento Orgulloso de eso Gracias a la policía municipal De San José Hemos recuperado Buena parte Del centro Recuerden Las bandas Juveniles De los chapulines El enfrentamiento Que se tuvo Bueno La policía municipal Ha sido una gran cosa Para recuperar El espacio público Y para recuperar La ciudad capital Y me parece Que buena Contribución Le haría Si todas las Municipalidades De Costa Rica Tuvieran su propia Policía municipal Me parece Que sí Que hay que aprobar La ley Contra el crimen Organizado Que está En la asamblea Legislativa Pero se requieren También otras leyes Para aumentar Las penas Y combatir La reincidencia Que hay en Costa Rica Y que está afectando La lucha Contra el crimen Organizado La siguiente pregunta Sobre el tema De seguridad ciudadana Le corresponde A doña Marcela Angulo Johnny Araya El poder de la gente